Para esta chilena saludamos a la gente de Samarín Pérez Para mi amigo Agultio y Cornelio Pérez Saludos para mi comba Humberto Salvador de Guadalupe del Progreso Saludos para Margarito Cruz y Melitón Cruz Échale, dállele suavecito Saludos para Margarito Cruz y Melitón Cruz Samuel Cruz y Samuel Díaz Saludos para Margarito Cruz Saludos para Margarito Cruz Saludos para Margarito Cruz Rufino González y su teclado Me lo dejo Música 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 Música